Una murga silenciosa, un parodista fantasma, un lúbolo volador, una revista muy quieta. En el tablado secreto, en carnaval chicaleta. No se ve pero a su... Estamos con René León, Gustazo, que está contigo, René. Bueno, maravilla, buenas noches, buenas tardes, buenos días. Esto es una sorpresa. A todas horas. A todas horas. Nosotros con Lobo estamos cazando anécdotas, estamos buscando gente que nos cuente anécdotas. Entonces, en tu caso, ¿empezaste en un Y Show? Te cuento. Mi vida artística, gracias John, cada vez que sube el sol le digo, gracias John Travolta. Mi vida artística comienza con el concurso de Lulos tras los pasos de Travolta, que se hacía en el Club Banco República. Que ahí se hacía un concurso de cuál era la pareja que sacaba el mejor baile de fiebre de sábado a la noche. Y en aquel entonces, allá por aquella época, en el 78, fiebre de sábado a la noche, con Rubén Gadea, que éramos vecinos, concursamos, que había 2.000 participantes, todas las noches era una eliminatoria en el Banco República. Fuimos la única pareja que sacamos la totalidad de los pasos. Teníamos la ventaja que en aquel entonces Rubén Gadea, muy parecido, tenía la imagen de John Travolta. Y bueno, a raíz de eso, ganamos el concurso. A raíz de eso, empezamos a salir todas las noches en la prensa, en el diario de la noche. Y a raíz de eso, se acerca el matrimonio de Ángela Farías y William Prieto. Y nos vienen a contratar primero para hacer un espectáculo que se llamó Uruguay Show, pero que era en el Teatro del Notariado, que ahí fue donde estrenamos los trajes de la película. Él se vistió de blanco y yo con el traje de la chica. Claro, venían todos grabados, claro. Todo, claro. Veníamos fresquitos de haber ganado el concurso. Y entonces, a raíz de ese espectáculo, nos dice el matrimonio Prieto, bueno, los queremos para carnaval. Y dijimos, carnaval, ¿qué es eso? Pero dijeron, van a ganar tanto, ¿dónde hay que filmar? A partir de ese momento nos dije carnaval, cumplí 40 de carnaval. Maravilla, amo el carnaval. Arrancaste en Uruguay Show. En Uruguay Show, fuera de concurso, porque ese año fue el plato volador. Y mirá qué figuras. En ese entonces estaba Fernando Grova, Bananita González, Mario Lorenzo y la pareja ganadora de Travolta. Y, para hacerlos tablados, también vino la hermana de Fernando Grova, Carmen Grova. Éramos repopulantes. Y, recordamos, por la gente que conoce, historia en la revista. Historia en la revista, pero primero salió como un show, fuera de concurso. Era imbatible. Imbatible. Y fuimos tres veces al teatro de verano, hicimos ese año más tablados que los Bavis. Y el artista ahí era el plato volador, que salíamos de un plato volador, que llegábamos del espacio y todo así. Y, bueno, a raíz de eso, después este Daepu dijo, esto hay que hacerlo concursar, hay que hacer revista. Y, bueno, y ahí salió... Ah, pero a raíz de eso fue empezar a concursar. A concursar, porque vieron que es este conjunto que lo contrata a todo el mundo. Hicimos más tablados que los Bavis. Y entonces, sí, no podíamos creer. En aquellos tiempos que hacíamos tablas de corrida, diez tablados por noche. Eso que sería una locura. Y dijeron, este concurso, señor Prieto, forme un conjunto y lo hacemos concursar. Y, claro, elegimos la categoría porque la negra dijo, hay mujeres, todos vamos a reivindicar la figura femenina revista. Está buenísimo que estamos hablando de reivindicar la figura femenina en los 70 largos. Fue en los 70 largos, sí, que ella reivindicó. ¿Y Guay Show, cuánto tiempo tuviste? Y como 12 años. ¿Todo lo que duró? Todo lo que duró, claro. Un solo año no salí, que fue porque yo estaba embarazada de mi segunda hija. Ah, claro. Sí, ahí sí, me coincidió. ¿Anécdotas de Guay Show? Pero, anécdotas, sí. Un año, ya habíamos concursado con el túnel del tiempo, con otra, y un año dijimos, vamos a descansar porque primero estábamos agotados, porque terminábamos de una y ensayábamos, vamos a hacer otra vez fuera de concurso. Entonces, bueno, ya nos habíamos preparado para fuera de concurso. Una semana antes llega la carta de Daepu. Señor Prieto, si un Guay Show no concursa, no puede salir. Ahí nos queríamos matar. Una semana antes, entonces la negra nos reúne, Ángela Faría, porque nosotros con cariño decimos la negra, ¿qué hacemos? ¿Cómo qué vamos a hacer? Vamos a concursar y les vamos a ganar. Una semana sin dormir. ¿Qué es la película que salía? Ay, musicalísima, Tabaré y Susarabá. Es muy bueno. Claro, no me acuerdo si ya había empezado Rebelión, pero nosotros agarramos y dijimos, no, una semana vamos a prepararnos. Y nos preparamos. ¿Y qué escribió la negra? La historia de cómo Uruguay Show salió el concurso. Claro, qué gracia. Sí, esa fue cómo se preparó con la música, con las letras, con el baúl de los recuerdos, porque sacamos trajes viejos, lo de atrás para adelante, lo de adelante para atrás, sacarle la manga para acá, para allá. Y nos preparamos, hizo la historia, que quedó, yo tengo fotos, que en ese año, el que era el hilo conductor, que era como una ilusión que contaba la historia de lo que era el espectáculo, le dijo, señores del jurado, miren su reloj. Y el jurado hizo así, porque Lilian y yo estábamos vestidas de aguja, que bailábamos como agujas del reloj, y en ese momento pusimos la hora que era. Y el jurado dijo, señores, miren su reloj y ponele, nueve y cuarto. Muy bien, las 21.15, ¿vieron? ¿Ustedes vieron? Ahora sí, Uruguay Show empieza a concursar. Lo que era el final fue el comienzo. No, eso es maravilloso. Una murga silenciosa, un parodista fantasma, un lúbolo volador, una revista muy quieta. En el tablado secreto, en carnaval, chicaleta. No se ve, pero es un reloj.